Uno de los personajes más odiados de Café con aroma de mujer fue Miguel Tejeroz, este personaje que era un aragán, todo lo que está mal en un hombre, se aprovechaba de las mujeres y además de eso no le gustaba trabajar, tendrá un final bastante triste en esta telenovela, aunque él creyó que se iba escapando y además de eso llevándosele la plata lucía y pensó que iba a estafar a otra mujer, la cual más bien él terminó estafado, este su destino será bastante trágico. Aunque no irá a la cárcel, este sí tendrá que pagar por muchas cosas que ha hecho, pues este seguirá con sus mañas tratando de engañar a más mujeres, pero el destino acabará con sus malas intenciones, pues este empezará a sufrir problemas mentales, así es, tendrá que ser internado y obviamente olvidará incluso hasta su hijo, no recordará de nada, nada, nada de lo que hizo, pero sí vivirá pensando que él es rico, estará pensando en el manicomio que sí, que él es una persona totalmente millonaria.